El establecimiento Cabañas Miraflores dispone de bungalows independientes en Puyehue, a 100 metros de lago Puyehue. Se ofrece conexión wifi gratuita y desayuno opcional por un suplemento. Los bungalows están totalmente amueblados e incluyen televisión con canales por cable, zona de comedor, zona de estar, zona de cocina y calefacción. El establecimiento Cabañas Miraflores dispone además de aparcamiento gratuito. Los bungalows se encuentran a 25 kilómetros del Parque Nacional Puyehue y a 32 kilómetros de la estación de esquí de Antillanca. Osorno está a 47 kilómetros, mientras que el aeropuerto de Canal Bajo, Carlos Otsievert, se encuentra a 40 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com